Niños, este es el juego de el ratoncito. Vamos a ver a dónde estará escondido el ratoncito. Ratoncito, ratoncito, ¿a dónde estás? ¿Estás en la casa verde? No, no estás en la casa verde. Ratoncito, ratoncito, ¿en qué casa estás? ¿En la casa marrón? No, ratoncito, no estás en la casa marrón. Ratoncito, ratoncito, ¿en qué casa estás? ¿La casa amarilla? No, no está. Ratoncito, ratoncito, ¿en qué casa estás? Ratoncito, ratoncito, ¿en qué casa estás? Estás, estás en la casa roja. ¡Ahí estás, ratoncito! ¡Qué bueno verte! ¡Gracias niños!